Al cumplirse cuatro años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, este es el primer día en que los padres de familia nos sentimos con la esperanza de que el próximo gobierno diga sí a nuestras peticiones y se llegue la verdad. En conferencia de prensa y luego del encuentro que se estuvieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el Museo Memoria y Tolerancia, padres de los normalistas desaparecidos le expresaron su sentir. Los estamos esperando con ansia para abrazarlos y besarlos. El mandatario electo aseveró que el acuerdo general que solicitarán al Poder Judicial, con todo respeto a su autonomía, es que reafirme la sentencia para constituir la comisión investigadora del caso. Además de que cualquiera que sea el resultado, que el 1 de diciembre se emitirá un decreto para crear dicha comisión y definir el procedimiento que se llevará a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.